Muchas gracias por la conversación Muy bien, entonces les decía cuando hablamos de gestión municipal y gestión regional, uno de los grandes hitos que vamos a pasar durante estos cien primeros días es la capacidad de adaptabilidad para que las funciones que se venían desarrollando en la estructura municipal y regional, yo creo que mantengan o mejoren en cuanto al ritmo, el otro va a ser la adaptación de funcionarios y para adaptar a los nuevos funcionarios porque es cierto que pueden haber equipos funcionarios muy probos con experiencia en gestión pública con experiencia en gestión municipal y en temas regionales pero una cosa es ir como funcionario y otra cosa es adaptarte a un nuevo equipo de trabajo entonces uno de los grandes retos es la capacidad de adaptabilidad no sólo como funcionario que voy a entrar a actividades que tal vez en algún momento ya las desarrolle sino también como método y como actuación laboral. Entonces son dos puntos importantes y yo creo que de lo que vamos a hablar hoy es un poco de la actividad municipal del ejercicio regional en cuanto a funciones en cuanto a actividades y bueno yo creo que esto en algún momento todos lo han visto ¿sí? Es más si tengo hay colegas abogados que debo entender que hay varios que me están escuchando esto nos han enseñado a todos ¿no? el Estado peruano la división de funciones la división de poderes ¿sí? el ejercicio y la estructura funcional y la estructura del Estado ¿no? legislativo, ejecutivo, judicial, los OCA, los organismos constitucionalmente autónomos y los gobiernos regionales y locales muy bien ahora hay un tema bastante interesante y que voy a empezar haciéndoles una pregunta a ustedes ¿y los gobiernos municipales a qué poder del Estado pertenecen? vuelvo a repetir la pregunta ¿los gobiernos municipales a qué poder del Estado pertenecen? por favor los leo en los comentarios y vamos a empezar a ir a hablar va a ser el punto de partida de lo que vamos a hablar durante toda esta sesión ¿no? donde durante toda esta clase muy bien por ahí me dicen ejecutivo 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 ah muy bien hay muy buenos comentarios listo excelente ¿no? y creo que el tema está bastante divergente ¿sí? porque y la mayoría tiene la razón los gobiernos municipales no pertenecen a ningún poder del Estado como dijeron por ahí y gozan de autonomía sí una pregunta un tanto sencilla básica ¿no? y es cierto ¿no? entonces hay que hay que sacar esa idea de creer que los gobiernos municipales pertenecen a algún poder del Estado pero ahora viene algo más interesante y los gobiernos municipales y regionales ejercen funciones ejecutivas ejercen funciones legislativas ejercen función administrativa ¿sí o no? porque hablar de gestión pública es hablar yo creo que para los que he tenido la oportunidad de compartir y de hablar de gestión pública ¿en qué se basa la gestión pública? y decíamos la gestión pública es el cumplimiento o es la búsqueda del cumplimiento de los objetivos institucionales mira que interesante ¿no? en otras palabras hablar de que una gestión pública es menor o mayor en cuanto eficiencia es hablar ¿sí? de la capacidad que tiene esta entidad del Estado para cumplir sus metas sus fines que últimamente se materializa ¿en qué? en atender el interés público ¿cierto o no cierto? claro ¿cierto o no? entonces ahora empezamos a analizar ¿no? dentro de la teoría del Estado ¿sí? dentro de la teoría del Estado hablamos de cuatro funciones ¿no? hablamos de la función legislativa de la función ejecutiva de la función jurisdiccional y de la famosa función administrativa bueno muy bien entonces hay algo interesante hablamos de la primera función esa esa función que está en relación a la actuación gubernamental al ejercicio de gobierno ¿sí? a la a la actuación a nivel funcional o sea esa 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 capacidad que tiene el Estado de poder representar a la sociedad y tomar decisiones pero desde una perspectiva general valiéndose de las diferentes herramientas y que atienden las necesidades públicas y la pregunta sería ¿y los gobiernos regionales y locales pueden ejercer función ejecutiva o también conocida como la función gubernativa ¿no? y la respuesta es efectivamente claro entonces ¿qué nos está diciendo doctor? que los gobiernos regionales y los gobiernos locales ejercen función ejecutiva o función gubernativa pero no son órganos que pertenecen al poder ejecutivo claro o sea ejercen facultad de gobierno o actividades de gobierno pero no son partes del ejecutivo mire que interesante ¿no? si estamos bien hasta acá si me dejo entender pero es obvio ¿no? un alcalde un gobernador regional toma decisiones de gobierno efectivamente un alcalde puede realizar actios o actuaciones de representación es más el artículo uno de la ley orgánica o el o el dos creo que se habla ¿no? que los gobiernos municipales cumplen una función de representación al vecindario y mire que interesante de representación al vecindario y eso eminentemente es actuación gubernativa y eso es tomar decisiones en el marco de lo que los o el pueblo necesita y acá hay un tema bastante interesante porque cuando hablamos de la gestión pública a nivel regional y a nivel local estamos hablando de una gestión pública de carácter territorial o sectorial como la gestión pública municipal territorial o sectorial claro obviamente es territorial entonces y esto parte de un principio y eso nos trae una primera idea de gestión que las necesidades existen en un lugar no van a ser las mismas que las necesidades que tengamos en otra ciudad no es lo mismo trabajar por ejemplo o tratar de realizar gobierno en un distrito o en una provincia que tenga afluencia al mar y que parte de su actividad económica sea la pesca si sea el turismo marítimo o por otra parte tengamos una ciudad que vive del agro o que vive de la ganadería y lo mismo en la selva ¿no? entonces hay una hay algo interesante hay un fenómeno bastante interesante que la gestión pública al ser de carácter territorial se va a adaptar y va a tomar decisiones de gobierno en relación al territorio y hablar de las decisiones de interés del territorio es entender también las prioridades ojo recuerden las prioridades que tenemos como localidad como ciudad yo tuve hace un tiempo una experiencia bastante interesante porque era consultor legal en dos entidades municipales que literalmente les dividía un puente ¿no? todas las personas se conocían pero eran dos distritos diferentes y uno en el buen qué hacer diría pues oye la problemática y la actividad administrativa en cuanto a la gestión va a ser muy similar y bueno lo que puedo aplicar acá también es plausible de ser aplicable acá y en la práctica el tema no es tanto así mientras que en uno de los distritos al tener una afluencia porque pasaba por una de las partes de una carretera central una carretera principal había mucha demanda en temas de comercio en temas de regulación de tránsito en temas de regulación por ejemplo de calidad en los restaurantes en los hospedajes porque era literalmente un lugar donde las personas iban a descansar estacionaban y un lugar donde afluenciaba bastante viajero ¿no? pero a diferencia del otro distrito del otro del otro lado del puente había una regulación de bastante influencia en temas ganaderos en temas de agricultura ¿por qué? porque estaba al lado de una cordillera donde existía bastante actuación o actividad o bastante agua y esto generaba que el ejercicio productivo era básicamente potencial ¿no? entonces la división de estos lugares para dar un ejemplo y podríamos dar muchos implica que la territorialidad va a generar un modelo de gobierno un modelo de gestión y en mérito son las actuaciones de planificación dentro de esta estructura administrativa ¿sí? ¿me dejo entender? yo creo que sí muy bien ahora yo creo claro porque decimos que los gobiernos municipales y locales ejercen función ejecutiva es más que evidente o función gubernativa es más que evidente pero la pregunta creo que nos llevaría un poco más al análisis es ¿y los gobiernos municipales y regionales cumplen función legislativa ¿sí o no? ¿se tiene la capacidad de legislar o el monopolio lo tiene el Congreso? ¿se tiene la capacidad de legislar o el monopolio y obviamente todos estamos en consenso ¿no? los gobiernos municipales pueden emitir normas con rango de ley claro llamada ordenanzas municipales las cuales básicamente regulan temas ¿sí? de competencia de los gobiernos municipales o de interés ¿sí? dentro de la funcionabilidad municipal en el territorio entonces si hay una actividad legislativa que básicamente es otra herramienta de la actuación o de la actividad del de la función gubernativa para cumplir los objetivos los fines o las metas de las entidades entonces cumple ¿sí? cumple otra condición ¿no? o sea que es una entidad que es un órgano del estado que tiene función legislativa pero pero no pertenece al poder legislativo bueno es obvio que también los gobiernos municipales ejercen función administrativa ¿no? y cuando hablamos de función administrativa básicamente estamos hablando ¿sí? de las actuaciones por ejemplo de 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 prestación de servicios públicos porque la prestación de los servicios públicos es función administrativa ¿no? la famosa función prestacional ¿no? cumple función normativa ejerce función regulatoria ejerce capacidad sancionadora y de fiscalización tiene una regulación administrativa interna entonces es más que obvio que ejerce función administrativa ¿sí? lo único que que no podría ejercer o no ejerce un gobierno municipal es la famosa función ¿sí? la famosa función jurisdiccional de la cual no voy a hablar por no ser un tema de materia de estudio del día de hoy ¿sí? entonces sabemos que la actuación municipal tiene varios ejes de actuación o varios ejes de actividad ¿sí? o sea ejercen función legislativa ejercen función administrativa ejercen función ejecutiva pero en mérito a un efecto ¿sí? a un fenómeno estatal ¿sí? ¿cómo se llama esa figura legal esa figura política por la cual los gobiernos municipales y regionales pueden ejercer función gubernativa legislativa administrativa pero sin ser parte ni del ejecutivo ni del legislativo ¿cómo se llama ese fenómeno? ¿sí? ese medio esa herramienta que le permite desarrollar actividad por delegación ya está la palabra clave por delegación dentro del territorio esa figura gubernativa jurídica que permite que los gobiernos municipales y regionales representen al estado dentro de su territorio y sea el acercamiento al poder tanto para regular pero también para acercar al ciudadano a la actuación gubernativa ¿sí? ¿me pueden decir cómo se llama? la subsidiariedad no excelente Brian Soto descentralización ¿no? la famosa idea o la famosa figura de la descentralización ¿y qué implica la descentralización? primero que la descentralización si hablamos a nivel histórico es una de las herramientas más antiguas de actuación gubernamental o sea desde la época de los egipcios de los asidios incluso yo creo que desde la protohistoria los hombres los gobernantes desde que nació la idea de gobernar con ella misma nació el proceso o la idea también de descentralización es tan antigua con el mismo poder porque se buscaba que ese poder regular a las actividades ponga justicia establezca un control dentro de un territorio y cuando se empezó a nacer la idea de grandes imperios como los incas como los romanos había una necesidad de acercar ese poder del estado a las ciudades entonces esa idea de llevar el poder y de acercar el poder al ciudadano al comienzo debo entender para administrar para controlar para regular para con fines tributarios pero después de tantos años de historia y de lucha por la democracia por la libertad también se convirtió en una herramienta no solamente para que el estado controle regule elegir le funcione sino también para que el ciudadano pueda contactarse con el mismo porque yo creo que la idea más cercana cuando hablamos de estado de poder yo creo que es lo municipal si es lo municipal porque cuando hablamos de poder de un acercamiento del poder al ciudadano necesariamente tenemos que hablar de descentralización y en el Perú este proceso se ha venido y es interesante porque el mismo estado lo define como un proceso entonces y porque es un proceso porque es un proceso doctores y doctoras porque implica una implementación implica un camino implica una ruta en otras palabras el mismo estado reconoce al decir que estamos en un proceso que no nuestro gobierno que nuestra forma gubernamental no es del todo si no es del todo descentralizado porque es un proceso primero político pero también técnico o sea el hecho no solamente es decir a los gobiernos municipales y a los gobiernos regionales realice estas actividades o estas funciones sino que vamos a ir implicando un proceso de orientación de regulación de actuación de reestructuración de capacitación para que esto sea funcional ¿sí? cada uno de estos de este proceso de descentralización ¿qué implica eso? implica por ejemplo la delegación ¿sí? del presupuesto del Estado es decir hablar de 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 transferencias por parte del Estado también delegación de funciones también delegación por ejemplo de 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 regulación de administración interna porque los gobiernos municipales quieran o no ¿sí? implica ¿no? por ahí he leído un comentario interesante ya es decir entonces este proceso de centralización se ha convertido en una herramienta para que yo ciudadano me acerque al poder pueda regular la administración interna porque no se olviden que los 11 sistemas administrativos regula la administración interna de los gobiernos municipales ¿sí? una redistribución de recursos y eso es uno de los grandes retos ¿no? si hay que hacer una una reingeniería ¿no? a la descentralización y uno de los temas más que han generado más conflicto es la equidad en cuanto a la designación de presupuesto público y sobre todo la famosa reestructuración del canon o sobre canon ¿no? mientras en algunas municipalidades con una misma capacidad o cantidad de población recibe para poner un ejemplo no voy a decir lugares porque pueden la idea de la clase pero yo sé que muchos de ustedes lo saben pueden por ejemplo bordean pues los 100 millones 150 millones en canon y la misma otra municipalidad con la misma capacidad administrativa con la misma cantidad de ciudadanos recibe 3, 2 4 millones y la pregunta es ¿por qué? entonces yo es una crítica personalmente que lo he vivido ante la estructura municipal ¿sí? acá vamos a hablar de los objetivos eficientes equitativos la descentralización implica también un proceso de capacitación constante porque no basta con decir oye te delego esta función o te delego más funciones de lo que tengas y después que venga la administración otra otro de los errores creo que vamos a encontrar dentro de la descentralización es la capacidad administrativa ¿sí? es la capacidad administrativa porque por ejemplo una municipalidad tipo F tipo G que maneja y que está en un distrito muy alejado del de las grandes ciudades y tratar de aplicar normas que estandaricen los requisitos por ejemplo de los funcionarios es un tanto complejo ¿no? no malo sino un tanto complejo en cuanto a la actuación y a la actividad de descentralización ¿sí? si bien la gestión pública ¿sí? a ver entonces la descentralización yo creo que no es ni bueno ni mala va a tener críticas positivas críticas negativas pero creo que es el pilar para entender cómo funciona lo municipal y lo regional por eso creo estos minutos para poder explicarlo o sea en esencia es el acercamiento del poder al ciudadano pero también es la herramienta para que el ciudadano se pueda acercar a la actuación o al poder estatal ¿sí? me dejo entender ¿estamos bien? listo muy bien a ver vamos un poco a dinamizar la clase reader no sé si hay preguntas o consultas por ahí o algunos comentarios ¿no? siempre bueno yo no tengo la costumbre de hablar mucho cuando audito clases pero es importante ¿no? escuchar creo que por ahí la doctora María Guamani Quispe a ver la escucho doctora sí doctor estimados participantes tener en cuenta que para intervenir tienen que tener activos sus cámaras sino lamentablemente no se daría pase al audio damos pase a la doctora Vilma muy buenas noches qué gusto saludarle puede activar su audio adelante por favor buenas noches el ejercicio la descentralización es sumamente interesante como usted dice es de que la ciudadanía participe se acerca al gobierno pero qué es lo que sucede de que las autoridades no están preparadas no tienen capacidad de gestión y menos tampoco conocimiento sobre el gasto del presupuesto da mucha pena que cuando se viaja al interior del país ver ciudades en total abandono y cuando se nota y sabemos que tienen ellos cercano minero y petrolero no se ve el avance se ve un atraso y da muchísima pena encontrar estas ciudades abandonadas cuando gozan de muy buen presupuesto y otras veces en que devuelven los presupuestos al estado por esa falta de capacidad de gestión gracias no gracias y yo creo que uno de los grandes problemas ahí valiéndonos del comentario de la doctora Vilma es el famoso la famosa capacidad hola ¿se me escucha? hola ¿todo bien? sí porque vi por ahí creo que se se lentió la cámara y es interesante lo que dice ¿no? porque yo creo que uno de los grandes problemas porque hace un tiempo hace un ejercicio y cada vez que tengo la oportunidad ¿no? de hacerlo llego a los mismos resultados y una vez estuve en un evento casi como ahora ¿no? con más de 400 500 participantes presenciales y les preguntaba ¿y cuál es el gran problema de la gestión de la capacitación que tienes en la actualidad? entonces algunos me decían doctor efectivamente la corrupción las barreras burocráticas la problemática del presupuesto público el sistema de capacitación ¿sí? pero muy pocos para no decir ninguno nos respondía que grande uno de los grandes problemas de la gestión pública moderna es la falta de capacidad administrativa ¿y de quién depende la capacidad administrativa? obviamente los servidores civiles claro entonces dicen tienen un montón de presupuesto pero no tienen la capacidad de ejecutar o tienen muchos recursos y no hay una verdadera valoración en la realidad objetiva y esto de verdad es algo interesante dentro del ejercicio municipal claro en municipalidades grandes como Lima Metropolitana o creo que es un problema que no se ve mucho en los gobiernos regionales por la ya la estructura administrativa que tiene pero por ejemplo en las municipalidades hay municipalidades muy pequeñas pero que no dejan de ser municipalidades y en la cual los funcionarios son pocos y lamentablemente muchas veces no cumplen con el perfil y no lo digo que cumplan con el perfil por un tema de porque la vez pasada estábamos hablando de recursos humanos y cierta parte no hay oportunidad para los jóvenes pero también es un tema de experiencia porque la gestión pública requiere experiencia requiere también algo que creo todo funcionario público que trabaja por lo menos en lo municipal y lo regional tiene que aprender es un sentido político algunos viejos alcaldes mencionan ese famoso olfato político que nos hace ver cuáles son las necesidades y cuál es la adaptabilidad que debemos dar administrativamente para solucionar esos conflictos y muy muy válido lo que decía en el comentario muy bien a ver si le doy la oportunidad al doctor Ricardo para la vez ¿Algún? Sí estimados participantes también teníamos a un bueno un doctor será el nombre Román Pajuelo me decía sobre quiere comentar sobre el canon estimados participantes recordar que si bien es cierto hay casos particulares que quieran pronunciarse pero por temas profesionales y éticos no podríamos tener en cuenta recordar que ciertamente solamente es una capacitación académica ¿correcto? no casos particulares tener en cuenta ello porque se está siendo transmitido por Facebook Live damos pase al doctor Ricardo muy buena noche gracias por activar su cámara adelante sí buenas noches doctor Buenas noches doctor Rodilson un gusto de poder escucharlo mi pregunta es sobre por ejemplo he visto un caso que la municipalidad ¿no? esto tiende a estar dentro de un terreno del estado donde que hace una construcción pero pasado más de 15 años el estado una vez construido ¿no? este pide que lo devuelven al municipio ahora yo pregunto ¿el municipio puede ahí hacer la prescripción adquisitiva por posiciones de ese terreno? prescripción ¿Hola? sí doctor le escucho la última parte no le escuché doctor preguntaba si el municipio podría posicionarse en ese terreno y podría realizar una prescripción adquisitiva o no se podría por ser institución pública ambos es que a ver formalmente o sea si te diría la figura correcta ¿sí? la figura correcta no sería un tema de prescripción ¿no? sino más bien si es que es de interés público la figura sería un tema de expropiación ¿sí? o pagar el justiprecio ¿no? yo creo igual es discutible administrativamente yo he visto personalmente que algunas municipalidades se hacían prescribir ¿sí? terrenos que personalmente no me parece ¿sí? yo no soy de esa idea no soy un especialista en derecho civil pero siempre he optado por el tema de la de la expropiación porque es la figura que establece el Estado ¿no? es más ¿cómo podrías hacer valer un derecho de propiedad de un particular para fines públicos? me parece un poco discutible a nivel civil yo creo que la figura es incluso puedes hacer una compra y venta ¿no? claro entonces eso sería doctor listo excelente doctor gracias también por participar doctor Ricardo damos pase a la otra Pilar Ortiz doctora Pilar Ortiz muy buenas noches qué gusto saludarle es activo sodio adelante muy buenas noches ¿me escucha? sí claro sí mire quiero hacerle una una pregunta el gobierno anterior de la gestión está saliente consiguió un préstamo un presupuesto para hacer una petal de más de 100 millones entonces entró la gestión saliente y quería anular la licitación que ya tenía para hacer el proyecto entonces ahora esta gestión que ha entrado se ha dado con la sorpresa de que la petal no va y dígame el presupuesto conseguido para hacer ese proyecto además de 100 millones acá en la provincia de Guarán que es bueno para todos los ciudadanos que esa es la función Pilar no hacer mención de qué departamento o qué provincia exactamente por favor sí entonces este cómo se pierde ese presupuesto esa es mi pregunta es un poco interesante porque analizar contrataciones del estado con una sola pregunta es un poco complicado o sea por ejemplo para hacer un análisis de ese tipo tendría que ver en qué estado del proceso de selección se quedó o cuál es la figura por la cual se declaró la resolución o se declaró nulo entonces y ver a nivel presupuestal si estuvo de vengado o no estuvo de vengado si quieres que te ayude me pasas un poco los antecedentes al final les voy a dejar mi número con mucho gusto si bien no por reglas de cortesía y por reglas de la propia institución no puedo contestar preguntas personales ahora pero con mucho gusto al final les dejo mi número y siempre lo hago y trato de apoyar cuando me consultan o me preguntan y estoy con la disposición y trato de apoyar las preguntas y consultas que tengan entonces al final si hay antecedentes y para todos los que tengan preguntas de carácter personal con mucho gusto me escriben y con mucho gusto estoy para atenderlos muy bien listo hacemos un corte una pregunta más depende de ti Ridel tenemos una pregunta más doctor pero por favor si estimados participantes tener en cuenta referente a la sesión de hoy estamos hablando de los 100 primeros días de gobierno no hablar de contrataciones del estado porque eso ya se explicará en su debido momento en nuestro diplomado si muy bien esperando su gentil comprensión damos pase al doctor Abraham pero tiene que tener activo su cámara por favor podría activar su cámara si no ya damos por finalizado las preguntas si lo podemos ver al doctor Abraham doctor Abraham Ortiz muy buenas noches que gusto saludarlo bienvenido adelante por favor que tal doctor buenas noches me escucha si si le escucho si le escucho doctor perfecto perfecto doctor como le dije en la anterior clase este yo personalmente soy presidente de una asociación civil aquí en mi distrito y de mucho y de mucho interés para nosotros sobre todo este en particular teniendo en cuenta que hoy ha ingresado una nueva gestión hemos participado también de la transferencia hemos participado hoy de la juramentación pero una pregunta puntual doctor usted sabe que por intereses que tenemos este en esta asociación esperamos los 100 días de gestión de esta autoridad que ha ingresado y obviamente el interés es del pueblo en general ver este cuáles son los informes y que sean detallados con respecto a la gestión que se ha ido que obviamente hay demasiadas irregularidades pero que creemos nosotros que en esta gestión este digamos se dará un informe acerca de cómo ha encontrado este o encuentra a esta la municipalidad tenemos un alcance un alcance digamos inicial el día de hoy que lo dio en la juramentación pero consideramos pues que que en 100 días dígame usted en 100 días él deberá dar un informe detallado con denuncias correspondientes o esas denuncias vendrán después de los 100 días esa es mi pregunta bueno bueno eso es algo que no solamente lo vives en tu distrito o en tu provincia sino que lo vivimos a nivel nacional en primer lugar voy a ser sincero con esto yo creo que con eso no quiero justificar ni la ilegalidad ni la corrupción pero en la administración pública el hecho de poner a revisar a tus a tus funcionarios y ver temas al detalle como en muchos puntos se quiere hacer de verdad es muchas veces perrever el tiempo con eso no quiero decir que no hay que hacer una revisión que no hay que aplicar el principio de control posterior pero hay temas de verdad que a veces son un tanto irrelevantes yo he visto denuncias por ejemplo porque faltaba el número un número de resolución o porque no se había rendido un viático de 200 soles y como eso se quería armar todo un escándalo ¿no? entonces yo creo que la gestión pública tiene que seguir adelante ahora no sé y eso ya dependerá de la política ¿sí? de la actuación municipal de cómo quiere dar el informe de 100 días porque básicamente hay dos ideas en el informe de 100 días ¿no? primero decíamos que es algo que no es obligatorio ¿sí? nadie te obliga a hacer tu informe de 100 días pero es algo que es una buena práctica de participación y de gestión municipal ahora básicamente en el informe debe ir una cosa el estado situacional ¿no? ¿cuánto presupuesto se ejecutó por ejemplo en temas que sí pueden generar responsabilidad por la magnitud por ejemplo el tema de obras ¿no? o por ejemplo tú te has dado cuenta que estamos en una ejecución de obras donde se ha valorizado o se ha pagado a nivel presupuestal el 80% y tú vas a campo o vas a la actuación técnica y hay una ejecución del 20% obviamente hay un delito o por ejemplo que se haya delegado funcionarios que no cumplían como el perfil o sea cosas así ¿no? o que se haya contratado por nepotismo o que se ejecutó presupuesto innecesariamente entonces el tema del 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 control está bien ¿no? pero ese control tiene que tener una justa medida ¿no? o sea que es porque tu labor como municipalidad no es fiscalía claro no estás buscando delitos y decir oye voy a denunciar por todo a veces es perder el tiempo tú como alcalde perder el tiempo a tus funcionarios y a veces no llegan a ningún puerto ¿no? pero por otro lado tampoco hacer un análisis objetivo de los temas que generan que generan responsabilidad dentro de la actuación administrativa entonces y no te olvides que en los 100 días no solamente es decir y la mano acusadora ¿no? esto estuvo mal esto está mal y buscar la forma de desprestigiar a la otra gestión si fue la oposición pero tampoco esto quiere decir oye que que hay que hay que tapar todas las cosas si es imposible porque la población no es tonta pero también el informe 100 días es también responder otra pregunta más ¿qué voy a hacer? muy bien tuvimos una problemática en el tema de saneamiento con el tema ambiental con el tema salud educación entonces ¿cuál es mi propuesta como gobierno municipal para mejorar esos conflictos? y que eso de verdad sea algo viable sea como decimos los abogados ¿no? físico y jurídicamente posible entonces eso es algo que debemos entender ¿no? listo muy bien cerramos ronda de preguntas ¿sí? ¿estamos bien? sí doctor puede continuar adelante igual déjenme la la mano levantada que va a haber una oportunidad para seguir respondiendo ¿no? a ver una pregunta más por acá entonces doctor ¿quién es el ente encalado cuando hay delitos que se detectan dentro? es que lo que pasa es que una cosa es el elemento o sea si tú encuentras delitos oye señor yo encontré como les decía ¿no? un tema del cual hay una ejecución de 10% a nivel material pero de empagos del 90% hay una actuación delictiva pues entonces no tienes ¿por qué le dices al señor procurador señor procurador le mandas un informe tengo estos indicios por favor denuncie y el procurador en el ejercicio de su representación del estado tendrá que denunciar porque eso es su trabajo él te representará ante las autoridades ante la autoridad fiscal entonces o sea no digo con esto que no hay que denunciar pero tampoco es recomendable tratar de buscar ¿no? el mínimo detalle ¿sí? el mínimo detalle el mínimo punto para decir oye mira que has cometido estos hechos al mínimo o sea a buscarla sin razón ¿no? como dicen en mi tierra entonces hay algunos temas pero no todas las municipalidades tienen procuraduría pero no te preocupes tal día que cualquier ciudadano puede denunciar ¿no? me preguntaron ¿un regidor puede denunciar? sí hazlo ¿el alcalde puede denunciar? sí claro y no porque sea alcalde o no porque sea de su competencia sino porque es un ciudadano y cualquier persona tiene la capacidad de poder presentar denuncias ¿sí? listo ahora si quieren hacer un tema y se dieron cuenta que hay actos de corrupción efectivamente no tengan miedo o sea hay que si hay que gastar en una auditoría porque las auditorías son caras hay que hacerlas ¿no? y quien hace la auditoría porque la auditoría sí busca responsables administrativamente entonces bueno hay que será solicitar ¿no? una auditoría para que pueda hacer actuaciones de control ¿no? listo otro de los temas que creo es importante y es uno de los de los puntos de los clichés de la gestión pública municipal es la autonomía o hablar o hablar de la autonomía ¿no? que es un tema que personalmente es interesante analizar porque a veces en honor ¿no? a la autonomía se han vulnerado ¿sí? muchos actos de buena fe se han atentado contra la legalidad se ha atentado contra los derechos del ciudadano basándose en este principio de autonomía entonces cuando hablamos de la autonomía es hablar de esa figura ¿sí? política o jurídica legal ¿sí? que básicamente y la misma ley orgánica de municipalidades te dice no tú tienes autonomía política ¿y qué implica la autonomía política? ¿sí? ¿qué implica la autonomía política doctores? la capacidad que tiene uno para regular mediante ordenanzas ¿sí? esa política autonomía esa política o esa autonomía política te da capacidad de poder emitir ordenanzas a nivel provincial o a nivel regional esa autonomía política te da la capacidad de poder representar a la población de poder convocar y de trabajar articuladamente de tomar decisiones ¿sí? en representación del pueblo esa autonomía política te da la capacidad de poder priorizar y decir oye mira estas son las obras o las las actividades o actuaciones que son de interés estatal dentro de una estructura pública o dentro de una estructura administrativa entonces eso es algo que no debemos olvidar ¿sí? esa autonomía política permite a las autoridades municipales y regionales organizar ¿sí? el plan de gobierno cuando hablamos de la autonomía por ejemplo económica es la capacidad que tienen los gobiernos municipales ¿sí? de poder percibir fondos del estado ¿no? por transferencia o por ejemplo ¿sí? organizar por ejemplo la inversión del estado es más no solamente por transferencia sino que los gobiernos municipales en el caso de los municipales tienen una capacidad de recaudación claro porque dicen autonomía económica claro o sea de poder percibir fondos del estado ¿no? canon sobre canon regalías los presupuestólogos de todas las fuentes de financiamiento que tienen pero también es la capacidad que se tiene para gestionar y para poder ¿no? percibir fondos o sea por ejemplo tributación municipal ¿no? por cierto ¿qué formas de tributación conocen municipal? alcabala impuesto predial impuesto vehicular impuesto al juego claro entonces son formas que todas las municipalidades sean distritales o provinciales tienen la capacidad tributaria ¿sí? entonces eso como como un punto creo importante por ahí ponen papeletas y ya no lo quería decir pero me me ganaron ¿no? o sea yo creo que que la ni la fiscalización ni el sancionador sea una forma de recaudación es una medida de control social ¿sí? y me río un poco porque lamentablemente en en algunos lugares han adoptado que que por ejemplo las multas o que los fiscalizadores se han convertido en 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 personajes ¿no? que generan hostilidad ¿sí? que que están buscando la forma para poner papeletas para cerrar locales y después de esta forma se recaude ¿no? yo creo que ni la fiscalización ni la actividad sancionadora ¿sí? sea una forma de recaudación es una herramienta que después las multas entran a los fondos pero es otra cosa ¿no? y por otra parte la autonomía administrativa ¿no? y básicamente ¿sí? eh la autonomía administrativa implica la gestión ¿sí? de esa capacidad o de esa potestad administrativa ¿no? por ejemplo en mérito a esa autonomía administrativa tú tienes ¿sí? la capacidad de poder prestar servicios públicos claro porque la actividad prestacional ¿de dónde viene? la actividad prestacional ¿de dónde viene? de la capacidad administrativa obviamente ¿de dónde viene la la fiscalización el sancionador ¿de dónde viene? de la autonomía administrativa la capacidad de regulación que tienen los gobiernos municipales y regionales por ordenanzas o por eh capacidad por ejemplo de de títulos habilitantes ¿no? por ejemplo las licencias son una forma de regulación o los contratos administrativos son una forma de regulación entonces hay que tener en pendiente este punto para poder entender la naturaleza jurídica administrativa ¿sí? dentro del ejercicio municipal esa capacidad administrativa te permite organizarte administrativamente por ejemplo ahorita hay un proceso en muchas municipalidades de reestructuración y de reingeniería a nivel municipal claro mira que interesante ¿no? o sea hay una reestructuración administrativa listo pero es interesante si bien hay una autonomía económica administrativa política esta autonomía no es irrestricta claro no es que oye yo tengo toda la capacidad y en mérito de la autonomía se han realizado muchos abusos ¿no? entonces la autonomía ¿qué implica? a priori la autonomía si bien o sea tú gozas de autonomía política económica y administrativa pero esta tiene un límite ¿y cuál es el límite? la ley ¿sí? entonces ante una incompatibilidad creo que esto los abogados lo sabemos entre dos leyes del mismo nivel se aplica especialización ¿no? o sea principio de especialidad entonces vamos a poner un ejemplo si un gobierno municipal tiene la capacidad de regular su procedimiento administrativo sancionador mediante este instrumento llamado RAS o RASA ¿sí? pero este tiene que estar necesariamente subordinado ¿sí? un principio de subordinación al principio establece la ley de procedimiento administrativo general hay un tema bastante interesante hay algo interesante por otra parte dentro de la de la regulación y de las competencias que tienes recordarán ustedes que dentro de la pandemia muchos gobiernos municipales declararon sus estados de emergencia ¿no? dentro de su localidad cosa que a nivel político es entendible incluso a nivel social podría ser entendible pero a nivel legal es ilegítimo es ilegal porque lo único que puede declarar un estado de emergencia y más sanitario es el presidente de la república pero bueno se hizo ¿no? valiéndose ¿cuál es el fundamento? la autonomía política son cosas que pasan y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de gestión municipal porque la autonomía no no es ilimitada la autonomía está supeditada a la legalidad ¿no? oye tengo autonomía administrativa y bueno pues voy a incumplir lo que dice la ley de contrataciones los sistemas administrativos voy a empezar a contratar de manera directa sin llevar un proceso o sea eso no es autonomía ¿no? oye pero tú tienes autonomía administrativa y por ende haces lo que quieres no la autonomía administrativa está supeditada a la regulación especializada o la regulación especial ¿sí? yo les recomiendo que le puedan echar un vistazo a la la sentencia del tribunal constitucional 01 del 96 ¿no? donde hace un análisis bastante interesante de la limitación de la competencia a nivel municipal muy bien preguntas sobre este tema que hemos venido hablando sobre la autonomía con una pregunta correlativa con exa la misma a ver vamos a ver pueden levantar la mano mientras voy contestando las preguntas que han dejado de manera escrita ¿sí? bueno hay comentarios ¿no? que en muchos lugares se hacen dinero con las papeletas por eso les decía ¿no? que muchas veces se están considerando erróneamente o se está regulando erróneamente ¿sí? la actuación administrativa o sea por ejemplo el sancionador no es una forma de recaudación pero muchas municipalidades se llenan de dinero mediante la actividad sancionadora ¿sí? pues es una herramienta de control social más no de recaudación ¿no? listo Frank Flores Jiménez Buenas tardes doctor ¿el alcalde puede designar funcionarios que no cumplen los requisitos legales bajo el pretexto de que un procedimiento de reestructuración del gobierno regional son declaratorios de emergencia administrativa para empezar y esto es discutible ¿no? porque lo estoy viendo en muchas municipalidades muchos me lo han comentado yo creo que no declarar en emergencia administrativa ¿qué es la emergencia administrativa? ¿el caos? del no sé pues la municipalidad no tiene fondos no se puede contratar personal o sea ¿qué es la la famosa emergencia administrativa para mí? no es una figura legal no es una figura ni siquiera política ¿sí? pero se utiliza de manera errada ¿no? entonces ahí hay un tema punto ¿no? un tema bastante puntual hay que tener un poco de cuidado ¿sí? cuando se pretenda estructurar ¿sí? y reestructurar un gobierno municipal o el así o sí todo funcionario público y servidor público tiene que cumplir un perfil es más si tú eres un funcionario de confianza ¿sí? tienes que observar lo que establece la ley 31.419 ¿no? y su reglamento ¿no? que es básicamente la ley que establece los requisitos mínimos ¿sí? que debe tener un servidor o un funcionario para poder ¿sí? para poder regular actuaciones o peticiones administrativas o perdón para que pueda asumir cargos de funcionario público entonces si estoy y yo acepto un cargo del cual no tengo un perfil entonces evidentemente estamos ante una situación de designación ¿sí? ilegal de cargo o aceptación ilegal de cargo ¿sí? listo preguntas seguimos a ver los que levantaron la mano doctor River excelente damos pase al participante Gonzalo Zavala ya que tiene activo su cámara adelante por favor es una pregunta por estudiante tener en cuenta de su estimado participante para que puedan intervenir los demás adelante por favor buenas noches a raíz de sus comentarios una pregunta dos partes entonces en base a usted en qué casos consideraría que se justifica una declaratoria de emergencia administrativa usted en qué casos consideraría que si se justifica esto y entonces en base a qué normas se crea esta figura o se sustenta esta figura de emergencia administrativa lo que pasa no lo que pasa Gonzalo es que yo más bien soy de la defensa de que no existe no existe la emergencia administrativa o sea no puedo interpretar porque es algo que no existe que en la práctica lo he visto que se ha hecho he visto municipalidades que han sacado resoluciones en emergencia administrativa pero otra cosa es que me digas oye vamos a hacer o iniciar un proceso de reestructuración administrativa pero basándonos en mérito de lo que dice los sistemas administrativos la regulación administrativa la ley del procedimiento entonces es algo interesante ¿no? o sea para mí en la práctica en el estudio en la revisión de las leyes no existe la la emergencia administrativa ¿no? no sé cómo interpretarlo sería algo complicado complejo lo que sí podrías hacer y es más yo soy de esa idea es empezar un proceso de reestructuración administrativa ¿no? y por dónde empieza modificando los instrumentos de planificación si son deficientes o son o no se adaptan a una realidad y hay mucho problema por ese tema entonces bueno hay que continuar y hay que modificarlo empezando por el ROG una vez que apruebas el ROG irás pues con el TUPA y a la par irás con el manual de clasificador de cargos y empezarás un proceso de institucionalización ¿no? porque la administración pública no puede dejar de funcionar ¿no? yo vi un cartel hace unos una semana que estaba en plena transferencia municipal y decía corte si no se atiende administrados por transferencia municipal ¿qué? o sea si justo la idea de la transferencia municipal ya que no se presten o no se dejen de prestar los servicios pero cosas así ¿no? listo no sé si la había sí tenemos un participante con su cámara activa Uber muy buenas noches qué gusto saludarlo una pregunta por favor lo más puntual posible adelante gracias gracias doctor mi pregunta es generalmente las gestiones municipales a través de un acuerdo de consejo hacen aprobar la revisión contable para la anterior gestión ¿sí? para determinar si hubo responsabilidades en una mala administración de los fondos supongamos mi pregunta es ¿cuál es el término adecuado apropiado? una revisión contable que se haga con un contador independiente tiene que ser una auditoría que debería hacerlo la contraloría ¿cuál es el mecanismo válido correcto doctor? uno y dos repita por favor tener en cuenta estimado participante es una pregunta por estudiante por favor ¿sí? agradezco su gentil comprensión adelante doctor muy buena pregunta ¿no? lo que pasa es que no te olvides que en el marco de la contratación pública si tú vas a contratar un bien o un servicio o una obra tiene que traerte una contraprestación no sé si es el término idóneo a nivel social tiene que traerte un elemento de producción ¿no? algo productivo entonces me pongo a pensar yo y si yo hago una revisión contable ¿no? de los libros contables la pregunta es ¿cuál es la finalidad? ya que me dé un estado situacional ¿para qué? si alguien me dice pues ese estado situacional va a ser para dar mi rendición de los 100 días y hacer un análisis y poder implementar mi proceso de planificación es otra cosa ahora si tú quieres si tú has visto que la ilegalidad es terrible ha habido actos de corrupción posiblemente de mala administración administrativa hay que contratar una sociedad auditora que son los únicos permitidos de realizar realizar auditorías a nivel contable perdón a nivel administrativo entonces una auditoría busca ¿no? es un método de control posterior que si busca generar responsabilidad ¿sí? administrativa muy bien entonces eso sería la forma de contestar ¿no? a nuestro amigo Uber listo ¿qué más? ¿qué más tenemos? tenemos a un participante del nombre Edwin gracias por activar su cámara adelante por favor una pregunta por el sudente ¿sí? ¿puede activar su audio? doctor ahí está perfecto lo escuchamos adelante muy buenas noches mi pregunta va a ser cortísima ¿se puede declarar en emergencia en el distrito de San Ramón provincia de Chanchamayo el problema del agua que tenemos? esa es mi pregunta doctor doctor antes que pueda contestar dependerá de usted porque ciertamente les habíamos comentado que no podemos hacer responder preguntas bueno nuestro expositor a temas puntuales de municipalidades con nombres porque uno se está transmitiendo en vivo y recordar que es un tema académico 100% ¿sí? ya dependerá de usted doctor Adilson poder contestar la pregunta voy a contestarlo porque no veo que haya mala intención pero por favor hay que tener un poco más de cuidado ¿no? a ver te diría específicamente ¿sí? que un estado de emergencia una declaratoria de emergencia ¿sí? tendría que tener ciertas condiciones y ciertas funciones por ejemplo un informe que implica un tema de riesgos entonces en esta situación si se podría realizar ¿no? o sea una declaratoria de emergencia ¿para qué? para poder tomar medidas de prevención y de mitigación ante posibles desastres ante posibles riesgos ¿sí? entonces o sea es un análisis técnico pero también es una actuación a nivel político ¿sí? y que implica mucha pero mucho responsabilidad ahora hay que ver bajo qué figura ¿no? porque la única declaratoria de emergencia a nivel municipal que por lo menos yo he podido ver ante los riesgos ¿no? listo listo muy bien gracias entonces las revisiones contables no tienen validez lo que pasa es que te diría ¿para qué? ¿no? ¿cuál es la finalidad? o sea si solamente es revisar bueno ¿no? también lo podría hacer el contador pero o sea ¿cuál es el producto final? o sea ¿para qué? listo finalidad ya saben ¿no? que los gobiernos municipales ¿sí? ¿qué finalidad cumplen? y porque es importante hablar de la finalidad creo que antes de de hacer un análisis en relación al cada uno de los de los puntos fija la propia ley porque hablar de la finalidad ¿sí? hablar de la finalidad es hablar de los fines que persigue o hablar propiamente de la gestión pública porque les decía ¿no? la gestión la gestión tiene como meta tiene como objetivo cumplir los las funciones los fines de las entidades ya sean delegadas ya sean previstas en la ley orgánica de municipalidades entonces hablar de la finalidad del ejercicio municipal y regional es hablar en esencia de gestión pública es hablar en esencia de lo que es gestión ¿sí? muy bien primero finalidad representar al vecindario esta función nace eminentemente de la actividad política y hay que entender que la actividad política es propiamente del gobernador del alcalde de los consejeros de los regidores porque ulteriormente ¿sí? busca representa persigue una una finalidad de participación porque no te olvides que al ser territorial están acercando el poder al ciudadano pero este ciudadano es un ciudadano que siente que 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 está o que que es un ciudadano de a pie que hay que escuchar la realidad y las necesidades para poder realizar actividades ¿sí? hay un tema creo importante en ese punto ¿no? de la de la gestión otro por ejemplo es promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y la pregunta sería ¿y cuándo hablamos de un servicio público? primero partamos de esta idea cuando hablamos de un servicio público ¿sí? nos estamos refiriendo a una actividad que básicamente se puede materializar en bienes o en servicios para satisfacer las necesidades inmediatas cotidianas y que por lo general son de carácter atemporal ¿no? en el tiempo todos los días vamos a necesitar estos servicios obviamente existen servicios que son prioritarios en relación a otros ahora la pregunta es y les pregunto ¿qué servicios públicos brindan los gobiernos municipales? ¿qué servicios públicos brindan los gobiernos municipales? a ver los leo limpieza pública ahorita vamos a analizar lo que ustedes mismos comentan porque es importante entender ¿sí? es importante entender cuando hablamos de servicio ¿sí? ¿y cuáles son los servicios públicos? limpieza pública válido ¿sí? ¿qué más? seguridad evidentemente registro civil de munas excelente también ¿no? pero rentas o por ejemplo los trámites administrativos son servicios ¿no? son actividades administrativas ¿qué otro servicio público? limpieza parques y jardines registro civil excelente la fiscalización no es un servicio obras públicas las obras públicas tampoco son un servicio son un proceso claro ¿cómo se llama este por ejemplo la administración de los cementerios ¿sí? por lo general lo llevan las municipalidades si no hay sociedades de beneficencia claro ¿el tema de tránsito es una función de la municipalidad ¿o no? un servicio que presta la municipalidad ¿o no? claro es un servicio que presta un gobierno municipal pero muchos de ustedes me dirán pero doctor yo nunca he visto pues una empresa de transportes municipal o yo nunca he visto una empresa de transportes de un distrito a otro distrito es más sería medio raro incluso tendría con el principio de 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 participación económico ¿no? a la empresaria de los gobiernos del estado sin embargo en el tema de tránsito los gobiernos municipales asumen un rol bastante interesante ¿cuál es el rol que realizan de control? ¿sí? de que la prestación del servicio sea eficiente es más los gobiernos municipales concesionan por ejemplo terminales otorgan licencias a empresas de transporte para que brinden este servicio entonces hay una participación regulatoria administrativa en el tema de tránsito muy bien el tema por ejemplo de he escuchado alguna vez de los del servicio de rastros ¿sí? ¿saben qué son los rastros o no? ¿cómo se llama ese lugar donde donde se presta el servicio para poder matar animales claro los camales ¿no? los famosos rastros entonces también es un servicio prestado por los gobiernos municipales entonces cuando hablamos de uno de los fines dentro de la actividad municipal es hablar recuerden esto de la de aquellas actividades que son cotidianas que son de necesidad para la población ¿no? entonces eso como un punto creo importante y necesario de recordar doctor doctora Adilson su audio adelante doctor gracias si bien cuando se estaba moviendo el mouse se apagó listo y entonces hablar de descripción pública es eso ¿no? incluso nos hemos olvidado de un tema importante ¿la gestión de qué? del saneamiento ¿no? que es un servicio básico prioritario claro y el saneamiento ¿qué implica? agua potable alcantarillados ¿sí? y manejo y control de de aguas hervidas ¿no? o sea también eso hay que considerar lo importante listo muy bien y por último nos dice de promover el desarrollo integral sostenible y armónico de la circunscripción promover el desarrollo esto esta función está en relación a la famosa actividad de fomento de las cuales los gobiernos municipales son partícipes y los gobiernos regionales también entonces hablar de un desarrollo integral ¿sí? es no solamente hablar de obras públicas que obviamente las obras públicas dinamizan ¿no? dinamizan ¿sí? la actividad económica la actividad administrativa genera expectativa a nivel social a nivel político pero que básicamente son funciones que que son objetivas pero también dentro de lo que establece la ley orgánica de municipalidades y por ende dentro de las funciones involucra temas de salud temas de educación y alguien me dirá pues entonces doctor si yo voy a tener un o sea existe el ministerio de salud el ministerio de educación entonces ¿para qué me delegan esas funciones? y acá hay algo interesante y que es clave para entender la dinámica de la gestión municipal o de la gestión pública municipal ¿cuál es esa esa figura clave? ¿cuál es esa figura clave? entender ¿sí? que hay funciones que como gobierno municipal la asumimos de manera directa es decir prioritaria es hablar de una actuación o de una actividad de primera mano hay otras funciones que son de carácter compartida y hay otra tercera que son funciones de carácter de fomento ¿no? por ejemplo hay ciertas funciones que son de carácter compartida como el tema vamos a poner un ejemplo de regulación de mercados ¿sí? o fiscalización en temas industriales no puede ser tanto el gobierno provincial como el gobierno distrital limpieza pública ¿no? pero por ejemplo una actividad ¿qué me puede ser una actividad que solo lo puede hacer una provincial y no una distrital? excelente Moisés el tema de transportes ¿qué es la actividad por excelencia? hasta ahora es un poco difícil entender ¿por qué? ¿cuál es el fundamento? pero por ejemplo el tema de fiscalización en temas de transporte o de tránsito de vehículos solamente lo pueden hacer la provincial eso quiere decir que la municipalidad provincial puede llevar mis inspectores a mi distrito para realizar fiscalización claro un tema de tránsito el servicio público a ver y entonces es más cuando hablamos de actividades por ejemplo de fomento ¿de qué hablaríamos? por ejemplo cuando hablamos de fomento con el tema de salud o sea la municipalidad puede contratar doctores médicos para que realice tratamiento de salud o sea alguien en interpretación administrativa lo podría hacer pero el tema no es así o sea puede ser campañas puede ser convenios pero tú no vas a asumir el rol no del ministerio de salud y realizar labores de manera directa lo mismo pasa en el tema educación pero por ejemplo ¿dónde puedo hacer fomento? patrimonio cultural claro hay las leyes específicas hay un tema de promover la identidad la protección del patrimonio cultural etc o por ejemplo en temas de turismo o sea propagandas turísticas por ejemplo involucrar por ejemplo campañas de promoción de sitios turísticos es plenamente válido listo cuando hablamos de la promoción del desarrollo económico local hay algo interesante porque los gobiernos municipales tienen esa gran capacidad de poder desarrollar y promocionar actuaciones si actuaciones a nivel de desarrollo económico por ejemplo ¿qué genera desarrollo económico? ¿qué genera desarrollo económico en la actuación municipal? es que es promocional o sea por ejemplo ¿cómo promocionamos el desarrollo económico de la localidad? no estoy diciendo solamente de la municipalidad no estoy hablando de la capacidad económica sino ¿qué hacemos para promover excelente la formalización de las MIPES por ejemplo los famosos fondos concursables que tienen los gobiernos municipales y también los gobiernos regionales temas relativos por ejemplo al desarrollo turístico al desarrollo económico y la promoción de la micro y la pequeña empresa ferias o sea hay varias formas de dinamizar la economía local y eso es hablar eminentemente de gestión municipal desde el mismo hecho de que hayan campañas para que por ejemplo las personas o las empresas aprendan a sacar su registro nacional de proveedores o desde una cosa tan sencilla como emitir una factura o emitir un recibo por honorarios en ciertos lugares va a generar un dinamismo económico ¿sí? por ejemplo el tema de las de la promoción en las bolsas laborales a nivel municipal ¿no? o sea las municipalidades pueden apoyar ¿sí? en el tema de la difusión y de la promoción de los fondos de bolsas de trabajo ¿no? claro hay proyectos productivos ¿no? para poder gestionar ¿no? y para poder apoyar a los sectores ¿no? listo muy bien preguntas preguntas a ver voy a leer algunas preguntas que voy encontrando por ahí pueden dejar los famosos procompite gracias Leopoldo excelente listo a ver preguntas primero voy a contestar las preguntas que tenemos a nivel escrito y después lo hacemos de manera oral la gestión la gestión de deal actual para determinar si hubo posibles irregularidades en el gasto de los fondos económicos ¿debe solicitar a la contraloría una auditoría o puede contratar a una auditoría independiente no lo que pasa es que las únicas personas que pueden hacer auditorías administrativas son las sociedades auditoras ahora estas sociedades auditoras estas sociedades auditoras están adscritas a la Contraloría General de la República no es cualquier profesional no es cualquier persona que tú puedes encontrar sino son auditores que están reconocidos por los gobiernos municipales perdón por la Contraloría ellos son los únicos que pueden hacer auditorías ¿no? listo todos estos servicios que brindan las municipalidades deben ser pagados por los usuarios pagados por los usuarios claro para eso existen ciertos aranceles que los gobiernos municipales perciben ¿no? por eso es que pagamos algunos impuestos ¿no? y está bien ¿no? por eso es que con esos aranceles se paga personas para que lo puedan mantener para recolectar basura un gobierno local de distrito puede ver el servicio de agua y alcantarillado claro que sí está dentro de sus funciones en los temas de salud es compartida no más bien yo diría que es una actividad de fomento listo habrá mortismo es una pregunta bastante interesante entonces ¿para qué está la Contraloría si hay que contratar auditores en caso de corrupción? lo que pasa es para empezar la Contraloría no busca y no persigue el delito o sea los auditores hacen una revisión exhaustiva para poder ver situaciones irregulares o que atentan contra la legalidad o contra el debido procedimiento se prevén es más el control que realiza valga en verdad la Contraloría General de la República es a nivel administrativo no es a nivel penal y si quiero responsabilizar temas penales doctor ¿dónde voy? a la Fiscalía pero también hay que ser objetivos lamentablemente la Fiscalía en la actualidad y sobre todo las 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 Fiscalías ¿no? en muchos lugares del Perú y sobre todo las de corrupción de funcionarios no tienen la capacidad administrativa para hacer revisiones exhaustivas de la propia entidad ¿no? salvo a veces sean temas mediáticos o a veces se contratan auditores o profesionales especialistas peritos pero eso demarca ¿no? en todos los sentidos un gasto público ¿bien? listo listo a ver hay una pregunta acá de Trilce Lisa para la elaboración del plan de trabajo ¿sí? para los primeros es importante considerar el rol para la elaboración de dicho plan ya que ser el caso una ley para dar continuidad de las obras de la actividad administrativa se puede agregar otras actividades que pueden considerar importantes sí pero no creo que esté directamente vinculado Trilce yo creo más bien que 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 el rol involucra un proceso de reestructuración ¿no? y con esto no estoy diciendo que hay que modificar todos los rol del Estado sino que más bien ese rol puede ser actualizado en cuanto a algunos puestos en cuanto a una actuación administrativa o sea válido ¿no? válido pero no no te diría que esté directamente porque no te olvides dos cosas claves para elaborar un plan de los 100 días ¿no? primero el Estado situacional y segundo ¿sí? el ¿qué vamos a hacer? ¿no? o sea ¿cuál es el objetivo que cumple el gobierno municipal dentro de la estructura administrativa? Listo muy bien ¿preguntas de manera oral y personas que han levantado la mano? Aún no contamos doctor con preguntas de algún estudiante que quiera intervenir adelante doctor José alto José alto hay que facilitar el micrófono dos preguntas una pregunta por el estudiante José alto y por favor al doctor Jesús tendré la posibilidad de activar su cámara también para darle pase adelante doctor José muy buenas noches qué gusto saludarlo bienvenido a audiopolis buenas noches en una este en el proceso de transferencia de una municipalidad se detecta que en el informe de revisión de cuentas al 30 de septiembre se había dentro del PEI calculado siete millones seiscientos mil soles para fortalecimiento de capacidades al 30 de septiembre sin embargo al 23 de diciembre esos siete millones seiscientos mil soles baja grandemente a trescientos veinte mil soles una diferencia pues casi casi de al cinco por ciento en ese sentido sería recomendable iniciar un proceso de auditoría o podríamos asumir que cuando hace el último informe está corrigiendo el primero agradeceré su comentario lo que pasa es que una auditoría no es un tema bastante sencillo doctor sino que la auditoría ya busca un tipo de responsabilidad administrativa y si hay temas que pueden configurar delitos te van a dar un informe de auditoría en el cual te van a mostrar los perjuicios el auditor no denuncia la contraloría no denuncia entonces eso se pasará al procurador para que realice la denuncia respectiva dos yo te diría bueno si tú me lo pones así como me lo has planteado cuál es el perjuicio económico o cuál es el perjuicio del tema institucional entonces para mí no es auditable no no sería necesario y lo que sí tendríamos que ver es cuál es la situación o el 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 agravio a nivel administrativo o sea porque ya no veo que hay un perjuicio pero sí que puede haber una situación que pueda afectar la estabilidad administrativa dentro de la de la entidad ¿sí? muy bien doctor Reeder el siguiente por favor excelente doctor Adilson tenemos a participante Jesús muy buenas noches por favor activar su audio para darle pase al ¿sí? listo adelante gracias buenas noches con todos doctor ¿cuáles serían los puntos neurálgicos en temas de gobierno regional? gracias una pregunta muy 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 amplia yo creo que que en el regional hay un punto o sea no te olvides que la estructura regional es más amplia que la municipal y tendríamos que hacer un análisis directo o sea ya por sector de cómo se está estructurando y de cómo se viene desarrollando ¿no? o sea por ejemplo en un departamento lo que urge es un tema relativo a salud o en el otro en relación a temas de minería o en el otro de temas ambientales o sea yo no te podría estandarizar porque la estructura regional ya involucra el desarrollo de sectores ¿no? cómo estamos en el tema de transportes cómo estamos en el tema por ejemplo relativo a salud pues no sería un poco irresponsable incluso mío decir esto es la clave sino que yo te diría hay que empezar a ver cuáles son los sectores que se están administrando y cuál es la estructura ¿no? que cuál es el avance así como en el municipal hablábamos y decíamos oye hay que hacer un análisis situacional y a lo mismo se aplica en el regional pero a nivel sector ¿no? además que el ejercicio regional es más estructura ¿no? Listo claro por ejemplo el tema agrario ¿no? Listo Reeder avanzamos un par de diapositivas más y seguimos con la pregunta estimados doctores ¿sí? Listo Básicamente uno de los elementos claves y bases para la la gestión municipal es la la gestión de la planeación local ¿no? y la planeación involucra varios ejes es más en el ejercicio regional y local se desarrollan los famosos planes de desarrollo concertado ¿no? que no es un instrumento de un copy page o sea no hay que se copy y se pegue y dice pues el estado situacional sino que involucra una metodología bastante amplia ¿no? que involucra lo económico que involucra lo productivo que involucra los objetivos las metas la visión la misión que deben cumplir los gobiernos para poder para poder desarrollar la actividad en el estado o sea el tema no es tan sencillo muy bien y en este tema de planeación integral ¿por qué es integral? porque involucra todos los ejes y todas las funciones de una estructura municipal o regional ¿no? o sea solístico no puedes hacer un plan solamente si hablamos de gobiernos regionales de educación o de salud o de no sé pues de infraestructura sino que tienes que hacer un plan que involucra todos los ejes ¿no? y es permanente porque estos planes son la herramienta de trazabilidad o que va a desarrollar la trazabilidad de la municipalidad de la actuación municipal durante un un periodo a largo o por lo menos a mediano a mediano plazo ¿no? claro y por otra parte involucra un tema participativo porque no se olviden que tanto la municipal como lo regional tiene una estructura eminentemente de participación ciudadana y hay métodos de participación ciudadana de control de comunicación dentro de la estructura administrativa justo estoy escribiendo un artículo para una revista de gestión pública para entender cuáles son los elementos de la participación ciudadana porque hay una participación ciudadana que viene desde el mandato constitucional por ejemplo los procesos de revocatoria son herramientas de participación ciudadana o los famosos las famosas consultas previas son procesos de participación ahora hay otros que son procesos que va a involucrar por ejemplo temas de trabajo ¿sí? o sea temas de trabajo de comunicación de mantener una una comunicación un trabajo entre sectores por ejemplo los CCR ¿no? el Consejo de Coordinación Regional donde participan todos los alcaldes provinciales sectores los sectores más importantes de una región en el caso de los gobiernos municipales están los CCL Consejo de Coordinación Local donde hay una actuación de participación otro por ejemplo que está regulado y habla temas de presupuestos son los famosos presupuestos participativos ¿sí? otra forma otra forma de participación ciudadana son las famosas rendiciones de cuenta ¿no? que en este año vamos a hacer dos rendiciones de cuenta a los gobiernos municipales y eso será la ley orgánica de municipalidad recientemente modificada bueno no recientemente el año pasado ¿no? creo que en mayo fue la modificación o sea hay hay procesos es más desde el mismo punto de que tú convoques a los sectores o a las juntas de barrio o a las juntas vecinales y es labor de participación ciudadana entonces estrictamente ¿sí? estrictamente la gestión municipal y la gestión regional involucra un proceso participativo es más es la esencia de la estructura o de la gestión municipal o sea la coordinación y el trabajo local o sea eso involucra la gestión municipal ¿no? listo una pregunta por ahí a ver voy a hacer una diapositiva más con eso me concluyo la clase del día de hoy y respondo las preguntas que quedan pendientes ¿sí? muy bien seguimos a ver ¿cómo está estructurado? ¿sí? ¿cómo está estructurado el tema de la administración municipal? primero cuando hablamos de administración municipal estamos hablando ¿no? de la organización de la administración interna y que básicamente se va a encargar de la gestión de procesos en un ejercicio gubernativo municipal entonces hablar de administración municipal la propia ley orgánica establece que vamos a hablar de una estructura gerencial en otras palabras va a haber una estructura donde hay un gerente donde hay puestos ¿sí? mandos medios ejecutivos y toda la estructura municipal esa esa administración municipal no solamente habla de la organización de puestos sino también habla de los procesos o de la gestión de procesos entonces cuando hablamos ya de administración hablamos de la estructura orgánica y dos hablamos de procesos y cuando hablamos de procesos hablamos de programación dirección ejecución supervisión y control entonces eso es la estructura administrativa ¿no? es más la propia ley orgánica de municipalidades creo que en el artículo 27 28 28 establece ¿no? la famosa estructura básica de una municipalidad ¿no? o sea que debe tener gerencia municipal auditoría interna procuraduría pública asesoría legal presupuesto ¿sí? y las demás oficinas se van a desarrollar o se van a desarrollar en mérito la necesidad las funciones y la estructura administrativa de un gobierno municipal entonces eso es más cuando hablamos de actuación de administración es importante entender y es importante recordar que esta tiene que ser constante tiene que ser eficiente para poder prever temas administrativos ¿no? o sea yo creo que uno de los grandes retos que se va a asumir en estos 100 días de gestión es la estructura administrativa ¿no? la organización que es un tema no tan sencillo con las normas y con los estándares que se van a trabajar en la actualidad ¿sí? muy bien entonces con eso voy a cerrar la parte expositiva de la clase del día de hoy y voy a contestar en el tiempo que nos quedan algunas preguntas consultas que puedan presentar ¿sí? y bueno y con eso dar por inicio para mí también es la primera sesión yo creo que de algunas cuantas o de algunas muchas que voy a tener en este año y básicamente contento ¿no? contento de iniciar así listo doctor Ride vamos a dar paso doctor Adilson muchísimas gracias vamos a dar pase a estudiantes que no hayan intervenido en la sesión damos pasa el audio doctor Percy Osorio y luego doctor Jorge gracias por activar sus cámaras una pregunta por estudiante ¿sí? ¿puede activar su audio? nuevamente le doy pase sí puede activar su audio desde su monitor o equipo de celular que tenga ahí está perfecto le escuchamos buenas noches buenas noches y bueno saludo por a todos los participantes en este en esta exposición en realidad durante el tiempo que conozco todo este tema de la gestión pública no trabajo para municipalidades sino como ciudadano que vengo denunciando casos de corrupción por ejemplo desde mi tema periodístico comunicacional hay un caso bastante preocupante es que la OSI o la Contraloría en este campo ya sea en el aspecto regional y municipal provincial sobre todo es una institución de la impunidad porque ellos tienen fondos ellos pueden emitir responsabilidades para que la fiscalía cumpla su función inclusive hacen observaciones o informes de control posterior donde ponen responsabilidades administrativas penales aunque ellos no pueden sancionar pero el tema es que a veces los ciudadanos quedamos desamparados ante todas las leyes somos el país que más leyes y buenas tenemos pero no se pone en cumplimiento ¿por qué? porque la corrupción es la madre de toda esta gestión pública en general hablamos de Poder Judicial Ministerio Público que se coluden a las finales en la gestión municipal donde el alcalde supuestamente es el buen vecino por favor es referente a la sesión de clase tener en cuenta si bien es cierto puede estar investigando algunos casos de corrupción pero estamos en una sesión académica por favor agradecemos su gentil comprensión damos pase al participante Jorge muy buenas noches que gusto saludarlo bienvenido activo suave doctor buenas noches ¿me escuchan? escucho un término de gestión por procesos quisiera tener más luces al respecto en qué tipo de servicios se puede dar esa figura por favor lo que pasa es que los procesos los procesos se van a dar dentro de la administración interna la gestión la gestión pública para hacer objetivos tiene dos ejes el primer eje creo que es más importante es la funcionabilidad del mismo la capacidad y la calidad de servicios que brinda la ciudadanía por otra parte para que cumplir con esos servicios esas funciones de atención a la ciudadanía necesitamos procesos que se dan dentro de la entidad que básicamente está en la gestión de los 11 sistemas administrativos y también en la gestión de los procesos que involucra la gestión de procesos planificación dirección ejecución y control entonces para que yo pueda cumplir esa finalidad necesito procesos pero también necesito administrar recursos claro entonces la gestión pública tiene esa idea si yo quiero invertir construir un colegio para ponerle un ejemplo entonces ya no basta con decir pues yo alcalde yo gobernador regional voy a construir un colegio sino señores ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cuánto presupuesto poseemos? ¿cuál es el proceso de abastecimiento? ¿cuánto es el proceso de de abaste de servicio a nivel presupuestal? entonces esto es importante y esto va a estar dentro de los sistemas administrativos ya eso es hablar de de procesos ¿no? Doctor Escolte entonces quiere entenderle que entender que gestión por procesos se da netamente a la gestión administrativa pero netamente a los servicios que brinda puede decir salud educación y otros ¿ahí también se aplica? claro lo que pasa es que salud educación sea actuación de fomento sea una finalidad para cumplir con esos objetivos necesitas procesos claro se aplica y no solamente se aplica a los municipales se aplica a lo nacional en todos los niveles listo hay una pregunta que voy a contestar y va a ser la última ¿sí? hay preguntas que me hacen de sobre ordenanzas eso me escriben al celular mi celular está en la en la en la pantalla ¿sí? o me escriben al correo y con gusto les contesto ¿cuál es la finalidad de los 100 días de gestión? con eso voy a acabar la clase del día de hoy y creo que este curso de especialización básicamente es un tema que involucra primero un análisis preliminar un balance preliminar un estado situacional si lo prevés necesario de 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 cómo encontramos la municipalidad y no con una finalidad persecutoria o de hacerla de la de fiscalía o de contraloría sino que informar objetivamente cómo estamos qué hemos encontrado es más hay que reconocer cosas buenas hay que hacerlo oye si se trabajó teníamos una brecha de 30% y la alcaldía anterior lo dejó al 80% muy bien yo voy a llegar al 100% y también es presentar mi plan de trabajo qué voy a hacer no basta con las propuestas de campaña que tuvimos sino ahora hay que hacer de conocimiento qué vamos a hacer para mejorar esto que hemos encontrado por la gestión saliente si eso es básicamente la finalidad del informe de los 110 muy bien con esto cierro la sesión del día de hoy si gracias reader contigo concluí con Udiapoli la última clase del 2021 y voy a iniciar también dictando mi primera clase del 2022 y de verdad tenemos muchos proyectos muchos 2023 doctor 2023 perdón el cansancio y bueno en este 2023 hay muchos temas que vamos a trabajar de manera coordinada y infinitamente agradecidos por su tiempo público Udiapolis no se olviden de seguir a Udiapolis no se olviden